Un tema de nuestro primer trabajo que hemos hecho también, el Badland Blues, que nos lo ha grabado el Oso, que mañana estará por aquí. Y nada, deciros que tenemos por ahí, por si queréis pillaros un disquito y llevarnos de recuerdo por donde queráis, pues luego nos lo pedís y será un placer vendérnoslo, y así comemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!